Bueno quiero compartir el café con ustedes y oye, hoy es sábado y vamos a recordar esta linda canción Mira como se refiere a la mujer, esta linda canción de José Luis Perales Dice A ti mujer, no importa quien sea ni de donde venga Y por qué te va Mujer Quisiera escribirte una carta de amor Porque eres el centro en el universo y creo en ti Mujer Que toca la noche y la llenas de luz Que tienes problemas, adhelos y penas y creo en ti A ti que tienes algo que decir y estás callada A ti que te negaron el amor y estás cansada A ti que te empiezas a vivir y a ti que no te queda nada A ti que quiero, quiero escribirte hoy Oye Mi carta Linda canción, hermosa canción, muy romántica y muy poética A ti mujer, me cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller A ti mujer, me cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller A ti mujer, me cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller Y agita tus alas buscando el cielo y creo en ti A ti mujer, me cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller A ti que tienes algo que decir y estás callada A ti que te negaron el amor y estás cansada A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada A ti que quiero escribirte hoy mi carta Oye, tremenda canción, oye, sigue mi página y sigamos compartiendo estas canciones hermosas Este romanticismo que se ha perdido hoy en día Oye, ser romántico Hazte hermoso a tu compañera, a tu novia Hazte hermoso a las mujeres que ya se lo merecen Bendiciones Y sigue mi página, no se te olvide